Vinculan a proceso a dos exfuncionarios de la Administración Municipal pasada por actos de corrupción y una de la Fiscalía General del Estado por el no ejercicio de la acción penal. A favor del exsecretario general, Jorge Aguilar Cheluja, afirmó la síndico de Otompe Blanco, Marcela Rojas López, al detallar que el exedil Eduardo Espinosa Buschapki sigue prófugo de la ley y que al parecer hay una alerta migratoria para impedir que salga del país. Afortunadamente de las que habíamos hecho de las denuncias ya hay un vinculado a proceso, obviamente por la discrecionalidad no podemos dar el nombre, pero ya hay una persona vinculada a proceso. En el tema del posible hecho de corrupción también ya hay una vinculada a proceso. En el tema del no ejercicio de la acción penal que se ejerció a favor más bien del exsecretario general, ese ya también es un tema que se retomó por parte de la Fiscalía y la persona implicada ya está vinculada. La funcionaria municipal explicó que fueron 27 denuncias las que interpusieron en contra de los funcionarios de la administración anterior y se espera que sean 20 las personas vinculadas a proceso con diferentes medidas precautorias que en algunos casos podría ser la cárcel preventiva. Asimismo dijo que han sido certificadas todas las pruebas que han presentado para respaldar las denuncias, mientras que en el caso de Eduardo Espinoza Buschapki se mantiene prófugo de la justicia. Él se encuentra prófugo de la justicia, obviamente se ha amparado constantemente, nosotros hemos respondido a sus amparos y ya es cuestión de los juzgados de distrito, el que le otorguen o no esos amparos, pero pues realmente nosotros lo que nos preocupa es de que la gente lo que quiere ver es la justicia hacia este municipio. Ojalá se pudiera dar la oportunidad de que se acerque a defenderse, no lo va a hacer porque sabemos que está muy escondido. Mucha gente dice que si está en Mérida, que si está en la Ciudad de México, que si está en Veracruz, pero realmente no sabríamos nosotros decirlo. Se ha rumorado que hay una solicitud para que no salga del país y se sabe que no ha salido del país.